La elaboración del testamento permite heredar certidumbre jurídica a lo que logramos obtener en vida productiva y evita conflictos entre familiares al fallecer. Es el mensaje que se da durante la campaña de los meses del testamento y que nos explica la presidenta del Consejo de Notarios de Morelos en Voz es Martes, 13 horas Canal 49, el canal de Morelos